¡Ajá! ¡Ajá! ¡Somos criollazos! Hoy de nuevo nos ponemos frente a frente No es para que juzgues mi cariño Soy culpable por quererte Vive mi pensamiento solo en ti Si tus labios ya no son las frescas rosas Yo no quiero besar pétalos muertos Voy cantando mis dolores La pena que hay en mí Porque ya te perdí Tal vez será mejor para los dos Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte De mi soledad Quisiera morir Solo con mi mala suerte Si te vas de mí Si te vas de mí Por última vez Por última vez Déjame abrazarte fuerte ¡Ajá! 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 De mi soledad De mi soledad Quisiera morir Solo con mi mala suerte Hoy de nuevo nos ponemos Frente a frente No es para que juzgues mi cariño Soy culpable por quererte Vive mi pensamiento solo en ti Si tus labios Si tus labios ya no son las frescas rosas Yo no quiero besar pétalos muertos Voy cantando mis dolores La pena que hay en mí Porque ya te perdí Tal vez será mejor para los dos Si te vas de mí Si te vas de mí Por última vez Por última vez Déjame abrazarte fuerte Que en mi soledad Quisiera morir Solo con mi mala suerte Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Que en mi soledad Quisiera morir Solo con mi mala suerte Solo con mi mala suerte Solo con mi mala suerte Bl�� Escuchar SIL Heavy 23 20 20 25 25 25 27 24 24 25 26 27 28 28 28 28 29 ¡Gracias!